¿Te acuerdas que dijiste aquella noche que solo para mí sería tu amor? No quiero pronunciar ningún reproche Yo soy amigo viejo del dolor Sabiendo que mi alma estaba rota te supe refugiar entre mis brazos Tení mi última sangre con la boca Para curar tu vida hecha pedazos Ya no podrás borrarme tu presencia Porque estoy impregnando de tu ser Y siento palpitar en mi existencia Tu mentira traviesa de mujer Tú me recordarás en mis canciones Por lejos que te encuentres me oirás Cuando estés en un mundo de emociones Siempre en tu pensamiento me tendrás Ya no podrás borrarme tu presencia Porque estoy impregnando de tu ser Y siento palpitar en mi existencia Tu mentira traviesa de mujer Tú me recordarás en mis canciones Por lejos que te encuentres me oirás Cuando estés en un mundo de emociones Siempre en tu pensamiento me tendrás Siempre en tu pensamiento me tendrás Siempre en tu pensamiento me tendrás Utilizad de tu pensamiento me tendrás Finjante de tu pensamiento me tendrás